A pedirle la misma canción Si mi venacente está lejos de mí Si esa medida Dios sí los queré Bueno, no hay placer, eso lo hace sentir Este mes concreto y así la pasamos Pero nunca olvidó podemos vivir Subra el pensar lo distante que estamos Y temo que nunca nos hemos de vivir No quiero más amores por correo A estos por los que dejas de decir Esta será la última carta que te escribo Tú vienes o me olvidaré de ti ¡Ajú! 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 Dices que viene, se cumplen los plazos en la albedar. Y en Franja me dejes de otro motivo, que está a hablar de nunca sin sufrir. No quiero más amores por correo. A esto por lo que me ha dado a mí. Esta será la última carta que te escribo. Tu piel es lo que olvidaré de ti. Amigos, tres, cuatro, un compañero, un buen arreglado. ¡No! 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 ¡No!